Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy DracoN y me acompaña Kefren, ya me voy a poner mi pulserita y vamos a hablar en este rincón del gamer, de que vamos a hablar mi querido Kefren, vamos a hablar de los juegos de lego doctor, vamos a hablar de estos juegos que la verdad, que nos invaden desde hace décadas ya, ya parecen como, como que, como que, como parásitos, no, parásitos, si, de hecho si son como parásitos, más como virus doctor, porque como que se expanden así, pero viven de otra, es que los parásitos viven a expensas, ajá, entonces se agarran de éxitos, y aparte son virus porque se expanden, se expanden, exacto, es algo feo esta parte que vamos a hablar sobre los juegos de lego, y aquí iniciamos este rincón, del gamer, del gamer. Pues bueno mi querido Kefren, vamos a hablar de esta serie de juegos de lego, que hemos, que tú me imagino que has probado alguno, yo también he probado algunos, y la verdad es que hay unos muy buenos, pero también la verdad es que últimamente todas las historias de lego han sido una, para mí una reverenda basura. Es que realmente los juegos de lego, si juegas uno, prácticamente ya conoces todo, no es como que la fórmula cambie la fórmula y no ven algo, realmente es la misma fórmula que vimos desde los lego star wars, hasta los que están saliendo ahorita de marvel y batman y toda la cosa. De hecho ya había un batman que salió hace ya añisimos atrás, lo jugué en el xbox 360, y la verdad es que era un juego no malo, porque era el batman y robin o algo así, y estaba interesante el juego, la verdad estaba un poco interesante, no estaba tan complicado como el que llegamos a probar actualmente en un gameplay que hicimos en un streaming. El batman fue el 2 o el 2 o el 3, algo así, y la verdad es que resultó ser toda una frustración, nos aburrimos, creo que nos aburrimos a ustedes, y entonces nos pusimos a cavilar y a cavilar y estábamos cavilando, cavilando, cada quien por su lado. Cada quien por su lado, si no crean que aquí. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, doctor. Así es, así es, esa es la idea, y entre pescadores no nos aventamos la ganzúa, ¿cómo se llama? La caña. La caña, exactamente. No hay cañazos, no, para nada. Entonces, resulta que pensando, caímos a la conclusión de que haciendo un análisis de todos los Legos que hay, y que la verdad es una infinidad de Legos que parecieran virus, como lo mencionamos en un principio, porque están expandiendo, porque hay varias temáticas, ¿no? Vamos a mencionarlo rápidamente, porque son de los de Star Wars. Están los de Star Wars. Toda la saga, porque son varios. Ajá, hubo el de Indiana Jones. Indiana Jones, de los superhéroes de Batman. Batman, hubo de superhéroes de Marvel. Están los estos de los Avengers, también. Bueno, eso es lo que les mencionaba. Es que son dos. Bueno, yo hubo Marvel Superheroes y Lego... DC, ¿cómo se llaman? Bueno, Superman. Pues están los Lego Marvel Superheroes y Lego Avengers, creo que también salió. Ajá. Y también salieron los de DC. Exactamente. También salieron de Harry Potter, del Señor de los Anillos. Obviamente los basados también en sus franquicias como Ninjago, la de las películas de Lego. O hay un montón. Un montón. Exactamente. Inclusive hasta hay de deportes de Lego por ahí. Y pues no es que estuvieran mal, no es que estén mal este tipo de juegos, sino que la verdad es que ya es pan con lo mismo. Como tú bien lo dijiste, juegas un Lego y olvídate de todos los demás, ¿no? O sea, solamente que seas muy fan, fan. Y te lo decimos entre comillas, fan es mucho, ¿no? Para jugar todo lo... Tienes que ser muy fan de la franquicia que está representada en Lego como para disfrutarlo. O la neta no haber jugado ningún Lego antes como para disfrutar un nuevo Lego. Yo me acuerdo que el primero que jugué fue el de Star Wars, el 2. Y se me hizo divertido en aquel momento, ¿no? El humor que manejaban, pues el modo de juego que tenías que construir ciertas cosas y demás. Se me hizo atractivo en ese momento y de ahí jugué el de Harry Potter y la verdad ahí dije... Oye, esto es lo mismo que yo había jugado allá, solamente con diferentes skins, ¿no? Exactamente, te iba a decir exactamente lo mismo. Yo cuando compré el 360, era el Bondur, se podemos llamarlo así, que era el 360 Elite. Y venía con estos dos juegos que era primero el Lego. Pero eran dos juegos de Lego en la consola que venía Lego Batman. Lego Batman y Robin, el primer Batman que salió de Lego. Y el otro era Indiana Jones. Y resulta que los estábamos probando ahí bien felices y contentos. Y pues resulta que jugué el de Batman, me llamó más la atención Batman que Lego. Obviamente con las películas y las franquicias, lo que tú quieras. Y ya cuando jugué exactamente el de Lego, vi que era exactamente lo mismo, técnicamente lo mismo. Lo primero que cambiaba es que en Batman, pues como que las armas de Batman. Baty Boomeran y todo ese tipo de cosas. Y en Lego era pues su látigo del juego. Era técnicamente lo mismo. Las misiones parecidas, digo no en el escenario, porque el escenario obviamente cada uno. Sí, obviamente iba cambiado y también según los enemigos. Pero las misiones eran las mismas, ir golpeando amigos, subiendo estructuras, bajando estructuras. Abrir caminos, ir construyendo. Entonces sí se hizo tedioso esta parte del Lego de Nena Jones cuando yo había jugado Batman en Batman. Y dije no, ya no, ya no lo vuelvo a jugar. Y hasta la fecha volvió a tocar un juego de Lego. Me llamó la atención por ahí uno que era el del Señor de los Anillos. Sí, la verdad es que a mí sí me gustó, pero pues también como que la fórmula te canta. O sea, es un juego bien hecho, al menos a mí como fan del Señor de los Anillos sí me gustó. Pero sí, o sea, tan repetitiva que es la fórmula te llega a cansar a pesar de que seas muy muy fan de la franquicia. Como digo, si ya jugaste uno, está muy cañón que uno nuevo te llegue a encantar. Sí, es que no sé, yo la verdad lo vi prometedor. Creo que es uno de los que podemos rescatar, el Señor de los Anillos. Y eso hablando de la primera trilogía. Porque hay que mencionar que también están las otras, creo que es otra trilogía de los Hobbits. ¿Cómo se llama? El Hobbit. El Hobbit. Que también es otra trilogía. Y también sacaron juegos basados en esta parte. Y sí, dices, ya, 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 ya basta, ya basta. Obviamente las películas no son lo mismo. Los juegos de El Señor de los Anillos son variadísimos. Está El Señor de los Anillos, que es de peleas, técnicamente. O cómo se puede decir, de espadazos. Pues sí, es como un beat'em up. Beat'em up más o menos parecido. Pero hay otras que son de estrategia, como el de Tierra Media. Y hay otro igual que es, igual estrategia, si no fue el nombre. Y empezaron a sacar una combinación como un tipo RPG. Últimamente, que era el del norte, se me fue el nombre. Del norte, el imperio del norte, o algo así se llamaba. Y bueno, sin mencionar los de Shadow of War, ¿no? Shadow of Mordor. Ah, eso es a lo que voy a decir. Y ya el último, el último, el último que acaban de salir exactamente. El Shadow of Mordor. Cambia completamente porque es como un Assassin's Creed, por decirlo así. De ese estilo, y vas peleando, ¿no? Entonces, la verdad es que todas estas entregas fueron variadas. O sea, no fueron en lo mismo. Pero los Legos, todos los Legos. Y hablando en el Señor de los Anillos, completamente. Todos, todos jugos. El que juegues, es técnicamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, son aburridos. Entonces, si llevas una secuencia, ¿no? De, voy a jugar este Lego, y luego este otro, el 2, y luego el 3. Entonces, es un momento que dices, ya, Dios mío, qué castigo estoy sufriendo en este momento, ¿no? Sí, ahorita que recuerdo, hubo un juego de Lego que sí me gustó mucho. Y lo jugué poquito porque me lo habían prestado para el 64. Que era Lego Racers. Era un juego de carreras, donde obviamente tus carros eran unos Legos. Y si no mal recuerdo, le podías poner ciertas piezas a tus cards, digamos. Este, para modificarlo. Ese juego, la verdad, sí me había gustado. Ese, como digo, no lo jugué mucho porque fue un juego de esos que te prestan. Este, pero sí, ese sí me gustó, fíjese. Son de los que se prestan para poder, este, jugar, ¿no? Aparte de que los juegos de karting siempre me han gustado, ¿no? Sí, eres más del tipo de carreras. Yo, bueno, yo igual, pero sí pasa cuando, cuando están los juegos de, de este índole. Vámonos, ya nos sacó las norteñas acá. Las rancherillas. Las rancherillas. Ah, perdón, las rancherillas. Es aún para ir a echar serenata. ¿A quién le va a echar serenata? Ya venía preparando. ¿A quién le va a echar serenata? ¡A usted no! No, 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 no. ¿Cómo que venía preparado? No, doctor. A usted, ¿no? Vamos a ver si le hablamos a Don Changuito para que le ponga su serenata. ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? Pero bueno, regresando a los Legos, ya para irnos y dar unas conclusiones. Vamos a manejarlo como lo hemos hecho últimamente. ¿Qué cosas le podríamos agregar? Vamos a mencionar tres cosas, ¿no? ¿Qué le podríamos agregar? ¿Qué le podríamos quitar? Y si sobrevivirían o ya los deberían quitar definitivamente. ¿Sí o no? Nada más, ¿no? Vamos a ver, ¿qué le agregarías a todos los Legos? Le tendríamos que agregar nuevas cosas en cuanto al modo de juego. Porque la mecánica esta de romper y romper y romper y romper y romper para obtener monedas o sí, ¿no? Sí, las monedas. Como que es muy cansado. O sea, al final de cuentas llega un momento y lo vivimos en el directo de Batman. Ajá. Este, llega un momento en el que ya te harta, ¿no? O sea, y lo quieren hacer tan, tan, o no sé si lo quieren hacer o les salió así, pero lo hacen tan complejo a la vez. Que también pierdes el gusto, ¿no? O sea, hay momentos en los que sí no sabes ni qué hacer. Este, momentos en los que ni siquiera le puedes dar al enemigo, te quedas trabado. O sea, son juegos que la verdad ya no tienen tanta calidad. Y lo que yo le agregaría en este caso, la verdad, este, modificarle. Yo sé que van basados en Lego y Lego son bloques. Así es. Es construir y destruir, ¿no? A final de cuentas. Pero que le tienen que cambiar algo a la mecánica, le tienen que cambiarlo. Muy bien. La verdad es que sí, tienes razón. Yo también considero que le tienen que cambiar eso. El que no siempre estés peleando y peleando y peleando y peleando cada, cada, este, pues cada medio milímetro que avanzas. Te salen enemigos, peleas y destruyes, ¿no? Y también esta parte de que tienes que construir cosas como para avanzar. O sea, esta parte de que tienes que... Hay cosas que están chidas, ¿no? O sea, pero como que se vuelve tan repetitivo. Sí, exactamente. Que se hace aburrido, ¿no? Que estás... Construye para subir, construye para bajar, construye para avanzar a la derecha. Construye un puente. En el caso, por ejemplo, de Batman, construye el batimóvil. Eso está chido, ¿no? O sea, que juntes las piecitas del batimóvil y las vayas construyendo. Porque al final de cuentas es un Lego. Es la base del Lego. Pero que ya tengas que construir, como dices, hasta... Con una plataforma chiquitita. Como que te quedas... Por eso a lo que voy a estar. A lo mejor esta parte de construir estaría bien. Pero en un segundo plano o en una submisión. O podemos decirlo así. Que no esté dentro de... O sea, que a lo mejor dijéramos. Pasaste la misión 1. Ahora te vas a la batimóvil. Porque necesitas el batimóvil. Para poder llegar a la misión... A algún lugar de la misión 2, ¿no? Y estás en la batimóvil. Y ahí sí te puedes armar el batimóvil. Y a lo mejor crearle armas o armamento. Prediseñado, obviamente. Y ya lo vas construyendo. De las piezas que fuiste recolectando en la primera misión. A mí yo le agregaría esa parte. O sea, que no fuera durante la misión. Porque ese se vuelve tedioso que estás peleando. Y como que te paran en el ritmo de que estás golpeando. Y de repente, no. Tienes que construir para avanzar. Y si... Ya construyes. Y otra vez, los guamazos. Y te paran... Es una mecánica muy cansada ya. De Lego. Entonces yo haría esa parte de... De separar estas dos cuestiones. ¿No? Y yo solamente le bajaría el nivel. O sea, no tienes que estar construyendo todo en un Lego. O sea... Exactamente. Tienes que ver qué es lo que vale la pena construir. Y qué es lo que no vale la pena, ¿no? Este... Porque... La verdad... Este... Si es cansado. O sea, llega a cansarte. Y más en juegos que se prestan a ser largos, ¿no? Como decías, el Señor de los Anillos. Venía la trilogía, si no mal recuerdo, del Señor de los Anillos. O sea, pasarte los tres juegos. O las tres etapas del Señor de los Anillos. De esa manera, como que sí es tedioso, la verdad. Sí, la verdad es que sí es muy pesado. Y... Pues bueno, la verdad es que sí hay que quitarle esa secuencia de los legos, ¿no? Hay que variarle. Y bueno, ojalá lo hagan en algún momento. Y cambia en su ruta, ¿no? Del mismo típico o tipo de juego que vienen siguiendo desde hace ya décadas, ¿no? Porque esto ya no es de ahorita, no es de hace cinco años. Y viene el Play 2, Gamecube y eso. Cuando empezaron con estas franquicias fuertes. Y obviamente, pues... Yo creo que lo mejorcito de que tienen en estos legos es el humor, ¿no? Que tienen las escenas. Hay diversas escenas, no sé, donde Batman quiere hacerse el chido. Y pues, no sé, se tropieza o una cosa así. Este tipo de humor, como dicen, bueno. Pues es humor, ¿no? Al final de cuentas. Y es lego, es para niños. O sea, obviamente no te lo vas a tomar serio como un Arkham. Un Arkham Knight. Pero pues sí, yo siento que sí es algo que le tiene que cambiar la empresa para darnos un producto que también sea comestible para nosotros los mayores. Porque al fin de cuentas, son muchas franquicias con las que nosotros crecimos, ¿no? El Señor de los Janillos, Batman, Harry Potter, al final de cuentas. DC, Marvel y todo este tipo de... Así es, ojalá. No creo que un chavito conozca Indiana Jones, ¿no? Pues no, no está cañón. Pero pues bueno. Entonces, conclusiones. Yo creo que ya... Son juegos medianos. A malos. A malos, exacto. Sí, yo creo que la conclusión es un juego mediano a malo. Estoy de acuerdo contigo. Pues vale, pues vamos a despedirnos. Entonces, chavos, me gustó estar con ustedes. Pero nos tenemos que ir. Pues bueno, yo me despido. Y estuvo conmigo Kefren. Recuerda seguirme en Twitter. En arroba Kefren Guz. En Gamers Chronicles MX en YouTube. Y en su página de Facebook. Que es... Esa sí está complicada. G.C. Chronicles MX. G. Chronicles. G.C. G. Chronicles. Porque la C es de Chronicles. Ah, sí, cierto. G. Chronicles MX. Así es. Y bueno, pues ya saben. Aquí en el canal de Gamermex. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Activen la campanita de notificaciones. Para que les lleguen los videos. Y les avisen que ya subimos más videos. Y bueno, nos vamos a despedirnos. Me pido Kefren. Pues vale, fue un gusto estar aquí con ustedes. Hablar de este tema de los juegos de Lego. Que son muy famosos. Y estaremos aquí en más videos. Así es. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Felices, felices juegos. ¡SUSCRÍBETE! FENCE-FACIÓN Gracias por ver el video.